Más de 2.000 personas se han prediscrito al diálogo regional vinculante con el objetivo que la comunidad, instituciones y organizaciones sociales realicen sus propuestas con miras de aportar al Plan Nacional de Desarrollo. El alcalde distrital de Barranco Bermeja, Alfonso Eljas, se refirió a la propuesta puntual del Hospital Regional del Magdalena Medio dirigida a la ministra de Minas y Energía. Yo le voy a entregar una propuesta, lo que es todo el fortalecimiento social de Magdalena Medio a través de nuestro hospital regional que necesitamos que sea del máximo nivel, al igual que todo el fortalecimiento de la universidad pública. Pero además de esto, los requerimientos para que se dé toda la sostenibilidad ambiental paralelamente con la actividad petrolera que se pueden dar de la mano siempre y cuando se cumplan todos los parámetros de respeto ambiental. El alcalde de Yondó, Fabián Echavarría y el alcalde de Puerto Berrío hicieron parte de este diálogo para el desarrollo de la región. En este diálogo vinculante, nuestro enfoque está centrado en decirle al gobierno nacional que se requiere de un tránsito muy serio y muy consecuente en materia energética, pero que nuestros territorios dependen fundamentalmente de la renta petrolera para la inversión social. Desde el municipio venimos con una importante delegación, muchos ciudadanos con ganas de participar en esta construcción conjunta de plan de desarrollo. En el municipio tenemos una claridad acerca de temas que son neurálgicos para nosotros. Uno es el tema de la salud, un hospital regional que Puerto Berrío liquidó hace unos años y que lo requiere con mucha urgencia. A todo el equipo de Cormagdalena le pedimos el poder desarrollar un proyecto de malecón importantísimo para el turismo y para toda la subregión. Son terrenos de Cormagdalena que queremos poder desarrollar y muy importante poder trabajar también un tema que tiene que ver con la educación superior y es poder continuar la segunda etapa del SENA para el Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Se espera que las diferentes autoridades gubernamentales puedan aportar a las diferentes propuestas que van encaminadas al gobierno de Gustavo Petro. Gracias. Gracias.